El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha rechazado las alegaciones presentadas por la Consellería de Sanidad y ratifica como cautelares las medidas que impuso en el auto del pasado jueves 21 de enero. Piden a la Consellería que proceda a vacunar de forma inmediata a todos los médicos de la provincia de Alicante que ejercen en el sector privado de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública. Desde el Colegio de Médicos lamentan la improvisación de la Consellería en la organización de las vacunas y por eso interpusieron la demanda en estos juzgados. Se ha vacunado a todos los profesionales sin distinción de riesgo cuando el protocolo del Ministerio ordenaba una priorización en función del riesgo que tenía el servicio correspondiente para el tratamiento de los pacientes. Reclaman que la Consellería cumpla el auto del juzgado para vacunar a todos aquellos facultativos que están en primera fila sin discriminaciones. Pero no sólo del ámbito privado puesto que también otros colectivos de médicos como los forenses como los médicos de las prisiones como otros médicos que asisten que no están englobados exclusivamente en privados estos evidentemente que he dicho son públicos pero tampoco han sido vacunados. Reprochan que la decisión arbitraria de la Consellería de Sanidad pueda derivar en contagios de algunos médicos que no han sido vacunados. De hecho ahora mismo están trabajando compañeros de UCI de hospitales del sistema privado y no están vacunados. En cambio hay otro tipo de personal que es de mucho menos riesgo en un segundo escalón que ya lo ha sido. Esto nos parece injusto y así por eso hemos procedido de tal manera. Desde el Colegio de Médicos de Alicante critican la falta de coordinación en el programa de vacunas y lamentan que esa falta de planificación perjudique a profesionales que están en primera fila. Yo creo que se trata simplemente de una falta de estrategia y una apuesta para de alguna manera lucirse en un primer momento con el riesgo de no llegar a tener completadas las vacunaciones. Era una apuesta arriesgada. Posiblemente si todo hubiera ido bien pues tendríamos dosis, ahora parece que escasean las dosis y ahora tienen que repartirlas o enlentecer la vacunación de los siguientes grupos. La institución colegiada se ha ofrecido en varias ocasiones a la Consellería de Sanidad para ayudar en el proceso de vacunación y hacer más ágil esta fase donde los médicos deberían estar ya protegidos para poder ayudar así al resto de los ciudadanos.